Bienvenidos a Diálogo. Hoy les saludo desde Yang Liuqing, un distrito de la ciudad rotina de Tianjin, muy cerca de la capital de China. Yang Liuqing es muy famoso porque es la cuna de un tipo de pintura del año nuevo chino muy antiguo, pero a la vez sofisticado. Hoy vamos a hablar con uno de los herederos de este tipo de arte para hablar sobre su historia y también sobre la situación actual de quienes se dedican a él. ¡Vamos! Hola, maestro Juan, lamento molestarle. ¿Qué tal? ¿Viene a ver las pinturas? Sí, sí. Todas esas obras son su propia colección. Así es. Al mirar esta pintura usted puede notar una clara diferencia de nuestras pinturas del año nuevo respecto de las de otros lugares del país. A las nuestras las caracterizan cinco técnicas. Bosquejar, grabar, cepillar, pintar y enmarcar. Cinco pasos. Exactamente, cinco pasos. Para hacer un cuadro del año nuevo típico de Yang Liuqing es necesario tanto hacer la cromatografía como agregar los colores. Un cuadro solo está completo después de que se ha terminado de colorear. Miren los personajes de esta obra. Son muy vividos, muy reales. Son tan reales. Exacto, muy reales. Además, las figuras están muy bien distribuidas. Mire, toda el área del cuadro está llena. Pero aunque todo el espacio esté lleno, no se ve desorganizado. De acuerdo, veo que este cuadro se titula La Cosecha. Correcto, La Cosecha. ¿Cuál es el mensaje que transmite el cuadro? Transmite el mensaje de la expectativa de los campesinos de antaño por una buena cosecha en la temporada otoñal tras un año de duro trabajo. Entiendo. ¿Y cómo se manifiesta esta esperanza? Mire, se pintó una familia trabajando intensamente en el campo durante la temporada de cosecha de otoño. Usted puede ver que todas las personas están haciendo algo. Tanto los ancianos como los niños están muy ocupados. Aquí hay dos mujeres moliendo maíz. Aquí un campesino está cerniendo los cereales mientras otro muele el trigo para hacer harina. Además, hay otro que está cargando sacos de mi hijo. Todo pone de manifiesto la profunda aceleración de la gente por una vida feliz. Exactamente. Un año de buena cosecha debería ser la mayor acelería para la gente de aquel entonces. Sí, sí, tienes razón. Bueno, me llama la atención que estos dos cuadros, el de arriba y el de abajo, tengan el mismo nombre. Son similares pero no iguales. ¿Cuál es la diferencia? A la hora de imprimir la forma de las imágenes, siempre empezamos por las líneas negras, después las verdes y luego las azules y las violetas, en ese orden. Eso se llama sobreimprimir. Después de terminar de imprimir todas las líneas, se agregan los colores. De esta manera el trabajo avanza con mucha rapidez, como en una cadena de producción. Por ejemplo, en este cuadro, los zapatos fueron elaborados con la técnica de sobreimpresión. Esta técnica es muy importante para las partes complicadas. Así, después de aplicar un color, ya no tenemos que ocuparnos más por él. Y después pintamos a mano los colores en las partes sencillas. Según entiendo, el cuadro de abajo es uno de los pasos en la elaboración del de arriba, ¿no? Correcto. El cuadro de abajo es una parte del proceso para lograr el de arriba. Correcto. Forma parte del proceso de creación artística. Me imagino que el proceso de confección de las pinturas de la nueva de Yang Liu Qing debe ser bastante complejo. ¿Qué le parece si vamos a visitar su taller para tener una idea más clara sobre el proceso? Claro, vamos. Maestro Huo, por favor explíquenos cuántas etapas comprende la elaboración de uno de estos cuatro. Son cinco. Bosquejar, grabar, cepillar, pintar y enmarcar. ¿Cómo se bosqueja? Al bosquejar decimos que las líneas deben empezar como punta de clavo y acabar como cola de rata, de grueso a fino. Además, hay que pintarlas con buen pulso, para que queden como si fueran hilos de acero incrustados en el papel. Quiere decir que el primer paso es bosquejar una silueta, una hoja, para utilizarla a manera de borrador. Exactamente. Después de terminar esto, hay que elegir la tabla de acuerdo con el tamaño del cuadro. En cuanto al tipo de madera, elegimos madera de catalpa. Se necesita un tipo de madera específico. Sí. Tras escoger la madera adecuada, se coloca el borrador sobre la madera y se pega. Después se quita el papel para dejar solamente las líneas bosquejadas sobre la tabla. Así podemos iniciar el trabajo de grabar. Si se utiliza una tabla de este tamaño, ¿cuánto tiempo lleva terminar el clavado? Con una tabla de este tamaño, más o menos una semana. ¿Una semana? Sí, una semana. Por ejemplo, esta. Esta es una obra con el clavado ya terminado. Correcto. Al grabar el cuadro hay que prestar atención a muchos detalles, principalmente las caras y las manos. En cuanto al grabado de las caras, es necesario plasmar de manera vívida la expresión de los ojos. En segundo lugar, hay que elaborar los pliegues de la ropa como si fueran reales. En tercer lugar, es imprescindible trabajar bien el trasfondo del cuadro para dar una sensación de profundidad. Solo cuidando todos estos detalles se podrá lograr una obra tridimensional. De acuerdo. Imagino que la exigencia para los artistas es muy elevada. Deben estar muy concentrados. Es un trabajo muy exigente. Si uno se pone a pensar en otras cosas, las líneas pueden quedar cortadas y la tabla se echará a perder. ¿Cuál es el siguiente paso luego de clavar la tabla? Hay que cepillarla. Cuando la cepillamos, debemos tener cuidado de mojar lo menos posible el cepillo en la tinta y cepillar la tabla con frecuencia. Se debe aplicar la tinta de forma uniforme sobre la tabla. Además, el cepillado hay que hacerlo con suavidad, dando color solamente a la parte de alto relieve y dejando intacta la de bajo relieve. Cada capa de tinta solo alcanza para pintar una hoja. Después de acabar el cepillado, se coloca el papel sobre la tabla para imprimir la pintura. Hay que extender el papel con las dos manos. Y luego con la izquierda se sujeta el papel y con la derecha el cepillo. Así se obtiene la silueta de un cuadro. Así es. Y después de eso, lo colocamos allí para seguirlo pintando. Entonces, lo que obtenemos es una silueta negra. Una silueta negra. Después toca agregar los otros colores. Rojo, verde, amarillo. Como máximo, ¿cuántos colores se pueden combinar? Máximo seis. ¿Qué le parece esta que acabo de siluetear? Me parece muy bien. Está bien, ¿no? ¿Quiere intentarlo? A ver, adelante. Yo creo que este será el único paso del proceso que podría hacer. Parece relativamente fácil. Déjame probar. Cepille primero los bordes y luego el centro. De acuerdo. Con las dos manos, con las dos manos. Y ahora con esto. Eso es. Pero muy bien. Bueno, este es mi primer producto del cuatro de la año chino, de Yang Liu Qing, con la ayuda del señor Hua. Me parece bien. Estoy satisfecho. Luego sigue pintar. Mire, ¿por qué colgamos así las pinturas? Eso tiene una razón. Se debe a que en el pasado estas pinturas eran un arte folclórico. Cada año, durante tres meses, los campesinos no tenían labores agrícolas pendientes. ¿Cómo pasaban el tiempo? En casa pintando cuadros. Después de pintarlos, los pegaban en la pared. En esa época, este objeto aún no existía. Entonces, la gente pegaba los cuadros en las paredes de la casa. Pero en sus casas no había suficiente espacio. Sí. Entonces, ¿qué hacían cuando ya no quedaba lugar para colgar los cuadros? Pues a alguien se le ocurrió usar la puerta, colgarlos allí. Por eso, desde ese entonces, toda la gente empezó a usar las puertas. Los carpinteros empezaron a instalar en las puertas de las casas este tipo de objeto, que se llama mens. Como no había suficiente espacio en las paredes, los mens permitían colgar dos cuadros por puerta, uno a cada lado. Fue la solución ideal para aprovechar el espacio limitado de las casas y ocupar menos espacio con los cuadros. Fue así como nació esta manera tan particular de colgar nuestras pinturas, algo único de Yang Liu Qing que no se repite en ningún otro lugar del mundo. Una solución inteligente ante el espacio limitado de sus casas. Y luego, se convirtió en una de las particularidades de las pinturas del Año Nuevo de Yang Liu Qing. Una manera única de colgar los cuadros. Así es. Entonces, ahora ya tenemos una idea en general sobre cómo hacer un cuadro del Año Nuevo de Yang Liu Qing. Ahora, vamos a sentarnos con el señor Huo para conocer más sobre la historia de este cuadro y también sobre lo que están haciendo ellos para preservarlo. Existe la tradición de decolar las casas con cuadros del Año Nuevo durante la fiesta de la primavera. ¿Podría acuntarnos cuáles son las costumbres tradicionales para decolar con este tipo de cuadros? Las pinturas del Año Nuevo de Yang Liu Qing tienen una historia de varios cientos de años y cuentan con sus propias características. Los diferentes tipos de cuadros se pegan en lugares también diferentes cuando llega la fiesta de la primavera. Por ejemplo, el cuadro del dios de la puerta se pega en la entrada principal de la casa. O en el pasado, la gente de Yang Liu Qing tenía en su casa un tanque de agua grande donde vertía el agua que sacaba de un canal. Pero el agua era un poco turbia. ¿Cómo limpiaban el agua para poder beberla? Todas las familias compraban un cuadro que se llamaba Pez de la Tinaja y lo pegaban en la pared al lado de la tinaja del agua. Como el agua estaba un poco sucia, ponían un poco de alumbre en la tinaja. Al lado de la tinaja, cada una pequeña caña de bambú con la que revolvía el agua para formar un remolino. Se podía ver que el agua se iba aclarando desde el ojo del remolino hacia abajo. Para saber a partir de qué grado de claridad el agua ya era potable, la gente observaba el cuadro del pez de la tinaja. Cuando el agua ya estaba lo suficientemente limpia, se podía ver el reflejo del pez en la superficie. Además, cada vez que la gente sacaba agua de la tinaja, venía como si el pez estuviera flotando en ella. De ahí surgió otra frase que simboliza los buenos augurios. Fufu y oyu, que significa el deseo de que la familia tenga prosperidad. Era la señal de que el agua ya era apta para el consumo, ya era potable. Y en la cabecera de la cama se suele pegar un cuadro de un niño gordo. Por ejemplo, se pega uno en la cabecera de la cama de los recién casados para expresar el deseo de que puedan tener un hijo sano, de que traigan un nieto que alegra a los ancianos de la casa. Y además, cerca de la estufa se pega un cuadro sobre la fiesta de la primavera. Y donde se colocan las ollas, los tazones y otros utensilios, se suele pegar un cuadro del dios de la cocina. Por eso, las pinturas del año nuevo constituyen un símbolo de las asesoraciones de la gente por una vida feliz. Usted hace parte de la sexta generación de maestros de estas pinturas. ¿A qué edad empezó a aprender este arte? Desde que yo era un bebé, mi familia siempre se ha dedicado a la confección de pinturas del año nuevo. Pero durante cierto periodo dejamos de hacerlo debido a algunos factores sociales. A partir de 1980, el Estado comenzó a estimular las iniciativas privadas en el sector económico. Y como no teníamos otras habilidades profesionales, decidimos recuperar el arte de la pintura del año nuevo que nos dejaron nuestros antepasados. Sin embargo, en aquel momento solo quedaban en mi casa algunas tablas. Por eso acudimos a varias aldeas vecinas de Yanliuqing que se dedicaban a la elaboración de este tipo de cuadros, con la esperanza de encontrar alguna pintura o tablas de ese estilo. Posteriormente, fuimos ampliando nuestra búsqueda a toda la ciudad de Tianjin y a la provincia de Hebei y a todos los lugares a los que fue necesario en busca de lo que quedaba de este arte. Hace unos años, encontramos una tabla del Dios de la Puerta. Un día, un comerciante de antigüedades me trajo unas tablas para imprimir los colores de una pintura, pero no tenía la de las líneas principales, la del color negro. Le dije que no me interesaban si no tenía la tabla de las líneas principales porque no me servirían para nada. Él me dijo que sí existía, pero que otro comerciante se la había comprado. Cuando me dijo eso, decidí comprarle las tablas de los colores. Luego, mi hijo y yo fuimos a buscar la tabla principal en todos los mercados de antigüedades en los alrededores de Tianjin y en Tangu, pero no la encontramos. Después continuamos la búsqueda en las provincias de Hebei y Shandong, pero también en vano. Incluso fuimos al famoso mercado de antigüedades de Panjaiyuan en Beijing y tampoco la encontramos allí. Gastamos dos meses buscándola sin ningún resultado. Por fin, un día, mi hijo me dijo que la había visto. Me la describió muy contento. Le dije que esa pieza podría ser justamente la que estábamos buscando. No obstante, el comerciante nos quería cobrar varios miles de yuanes. Le dije a mi hijo que la comprara, pero él se quejó de que era demasiado cara. Yo le contesté que aunque fuera muy cara, debía comprarla, porque ya teníamos las tablas de combinación de colores que le correspondían. No podíamos dejar las dos partes separadas en manos de diferentes personas. Como decidimos dedicarnos a esto, debemos honrar tanto a nuestros antepasados como a las generaciones venideras. Finalmente discutí el asunto con mi esposa y la compramos. Para ese momento yo ya había comprado tantas tablas que mi esposa se enojaba cada vez que le mencionaba la palabra. Pero es que yo estaba convencido de la necesidad de comprar esa tabla sin importar cuánto costara. El dios de la puerta constituye una figura representativa tanto de las pinturas del Año Nuevo como de los cuadros de las deidades chinas. Es por eso que pagué semejante cantidad de dinero para hacerme con esa tabla. Dice usted que inició su carrera en el arte en la década de los 80. ¿Cuántos años tenía? Treinta. ¿Y cuál fue la mayor dificultad de iniciar el aprendizaje en una edad ya realmente matura? Todo me resultó muy difícil porque la época ideal para aprender ya había pasado. Fue algo muy complicado iniciar el aprendizaje a esa edad. Comencé por el bosquejado. En aquel entonces trabajaba en una fábrica y en ella tenía un pequeño taller. Transformé la caja de distribución eléctrica en una caja para bosquejar. Esa caja era de hierro. Sobre ella coloqué un vidrio y adentro de la caja instalé una bombilla de 200 vatios. Imagínese una bombilla en una caja de distribución sin ninguna ventilación. Entonces el vidrio se calentaba. Practiqué el bosquejado sobre ese vidrio durante tres años. Mis manos siempre estaban quemadas. Y tenía ampollas que a veces se reventaban y supuraban. ¿Quemadas? Sí, quemadas. Pero no hice caso a eso, sino que seguí practicando. Y a medida que practicaba se me fueron formando callos en las manos. Mi padre me decía que a medida que practicara iría descubriendo gradualmente que el lápiz estaba conectado con mis nervios y sentiría el gran peso del lápiz desde el hombro hasta la mano. Al principio yo no le creía, pues el peso del lápiz me parecía insignificante. Pero al cabo de esos tres años de práctica, fui entendiendo que de verdad la punta del lápiz estaba conectada con mi hombro. Cuando uno pone un punto aquí o pinta algo allá, siente verdaderamente la fuerza de las líneas como si lo que acaba de pintar realmente fueran hilos de acero. Después de tres años de práctica aprendí cómo se graba una tabla. Antes de morir, mi padre me enseñó cómo cortar, cepillar y grabar la tabla. Todas las etapas fueron muy difíciles de dominar. Yo tenía conocimientos de carpintería. Sin embargo, no se requiere la misma fuerza para grabar una tabla que para hacer carpintería. Y tampoco se usan las mismas herramientas. Para grabar las líneas en la tabla hay que usar solamente la punta del formón. El esfuerzo de fijar la vista y mantener la concentración hacía que me dolieran mucho los ojos. A veces ni siquiera me daba cuenta de que me estaba lastimando las manos mientras grababa. Solo cuando veía sangre en la tabla me daba cuenta de que era yo el que estaba sangrando. ¿Cuál es el tiempo más corto en el que se pueda aprender todo este proceso de bosquejar, clavar, cepillar, pintar y enmarcar? Yo creo que actualmente no hay nadie que domine las cinco etapas del proceso, salvo yo mismo. Porque hoy en día los jóvenes viven rodeados de muchas comodidades, mientras que uno tiene que trabajar muy duro para dominar esta destreza. He tenido muchos aprendices, pero muchos de ellos han renunciado a mitad de camino. Es verdad, mucho trabajo. Cuando se ve desde fuera parece apasionante e interesante, pero una vez Arkin se detiga a él, necesita toda su pasión y energía y a algunas personas puede resultarles aburrido. Por eso no lo pueden apuntar. Tienes razón. En una ocasión, un joven que había estudiado bellas artes me contactó para venir a aprender conmigo. Yo le acepté y empecé a enseñarle a pintar. Un día me dijo, Maestro, mire, este ojo que me enseñó a dibujar solo tiene pestañas en la parte de abajo. Arriba no tiene. Lo que pasa es que las pinturas del Año Nuevo tienen su origen en la ópera. Desde la dinastía Qin hasta la época de la República de China, Yan Li Qin envió a más de 200 artistas a las presentaciones de ópera en Beijing y Tianjin. Estos artistas no iban a escuchar las melodías como los demás espectadores, sino que iban a ver las presentaciones para dibujar después los movimientos de las danzas, los trajes y los adornos que usaban los protagonistas. Si los cuadros eran de buena calidad, podrían grabarse y convertirse en tablas para luego ser vendidos. Por eso la mayoría de las figuras de las pinturas del Año Nuevo fueron creadas con base en las de la ópera. Ese aprendiz insistió en poner la pestaña de arriba en el ojo que estaba dibujando. Yo le dije que de ninguna manera, y que si quería hacerlo así podía intentarlo en su casa, pero no en mi taller. Porque aquí trabajamos en el arte tradicional, y si le añadíamos la pestaña de arriba, ya no lo sería. Sin embargo, él quería actualizarlo. Siendo joven, no es algo malo querer actualizar o modernizar las cosas. Le pregunté cuál era la corriente de pintura que había aprendido, y me dijo que era dibujos animados. Y yo creí que él quería transformar la pintura del Año Nuevo en dibujos animados. Entonces le aconsejé, puedes intentarlo en tu casa. Si no te sale bien, puedes volver a mi taller. Luego él lo intentó dibujando en su casa y descubrió que las cosas no funcionaban así. Aunque en la pintura al estilo de Yanliu Chin hay muchas formas diferentes de dibujar los ojos. Pero si los convertimos en ojos de dibujos animados, pierden su identidad. Así que me mantuve firme y le dije que no se podía cambiar la manera de pintar los cuadros. Esta es una cuestión concerniente a la continuidad. Siendo de la sexta generación de artistas dedicados a las pinturas del Año Nuevo de Yanliu Chin, usted busca conservar la originalidad de esta corriente. Entonces, ¿qué actitud mantiene hacia la innovación de la misma? Hablando de la innovación, yo mantengo mi punto de vista. Primero, lo heredado de la generación anterior se debe transmitir fielmente a la siguiente generación. Si yo lo convierto en algo nuevo, la siguiente generación no podrá conocer la fisonomía que trae del pasado. No podemos darnos el lujo de perder las cosas que han pasado de generación en generación hasta llegar a la nuestra. En cuanto a los temas, sí es necesario innovar, porque los temas de la pintura del Año Nuevo de Yanliu Chin siempre han variado de acuerdo con las distintas épocas de la historia. Por lo tanto, en aras de preservar la memoria sobre nuestra época, es indispensable innovar en los temas, pero sin tocar ni un ápice de la técnica. Por ejemplo, creamos el cuadro Puerta Olímpica con motivo de la Olimpiada y otro titulado Revitalización Centenaria con ocasión del aniversario del regreso de Hong Kong a la soberanía china. ¿Cree que existe una buena demanda para las pinturas del Año Nuevo de Yanliu Chin? En este momento el mercado no está muy bueno, pero a mis obras les va bien. ¿Sabe por qué? Yo creo que es porque me rijo por la forma artística tradicional. Eso refleja también la añoranza de la clientela por el pasado. A veces cuanto más antiguo y más rudimentario es el arte, también es más rico. Es por eso que tengo tantos clientes. Ahora está recibiendo la recompensa a su perseverancia y fidelidad a las tradiciones artísticas. Sin duda. La clave al confeccionar las pinturas del Año Nuevo consiste en dar continuidad a lo que hemos heredado de los antepasados y pasarlo a nuestros hijos y nietos. Las obras son la cristalización del gran esfuerzo de generaciones y generaciones de artistas y nosotros tenemos que dar continuidad a ese esfuerzo. Su hijo ahora también se dedica a esto, ¿verdad? Mi hijo y mi nuera están dedicados a las pinturas del Año Nuevo. ¿Y se dedica a esto por su propia voluntad? Al principio cuando era pequeño mi hijo no entendía el significado de la pintura del Año Nuevo y solo quería jugar en la calle con los demás niños. Pero al ver que los jóvenes se fueron a trabajar a las empresas, él se sintió incómodo y me dijo, si yo hubiera escogido otro oficio probablemente me habría hecho rico. Pero me puse a trabajar en esto contigo y vivo encerrado en casa todos los días. Realmente es algo tedioso. A los jóvenes no les llama la atención estar todo el día sentados allí trabajando en una sola cosa mientras hay tantas tentaciones afuera como los cafés e internet o las cafeterías. Por eso decidí dejar que él se ejercitara un poco. Le dije, como te gusta tanto correr por la calle, te he encontrado un empleo adecuado. Me preguntó dónde y yo le contesté, en la oficina de correos. Repartir correspondencia es una gran oportunidad para recorrer las calles. Yo quería que él acumulara experiencias y recibiera una lección. Pues resultó que él trabajó en el correo durante nueve años y sufrió mucho. Una vez llevaba un montón de cartas y periódicos organizados en la bicicleta y de repente pasó una ráfaga de viento y los desorganizó y se llevó algunos. Unas personas de buen corazón que pasaban por allí le ayudaron a recogerlos y organizarlos de nuevo. Al cabo de esos nueve años me dijo, papá, prefiero volver a casa. Yo le pregunté, ¿y para qué? Y él me dijo que ya había madurado y que quería dedicarse a la pintura del año nuevo. También me dijo que era consciente de que él encarnaba a la séptima gente dedicada a este arte. Yo le hice notar que lo estaba haciendo por su propia voluntad y no obligado por mí. Le dije, si ya has renunciado a la obsesión de hacerte rico, puedes volver a casa para dedicarte al arte con toda tu energía. A decir verdad, estoy muy contento de que él haya vuelto a casa para hacerse cargo de esta labor, porque antes padeció mucho. ¿A usted le satisface su situación actual? Estoy bastante satisfecho. Yo cada vez estoy más viejo, pero él todavía está lleno de energía. Cuando nos llega un trabajo que exige esforzar mucho los ojos, él lo hace mejor que yo. Está progresando mucho. Sí, mucho. En algunos aspectos él incluso ya va delante mío. Entonces ya puede dejar de preocuparse por el asunto de la continuidad. Sí. Sin embargo, me preocupa que a medida que mejore su calidad de vida, ellos cambien el espíritu esencial de la pintura del año nuevo. Si se mantienen fieles a la tradición, creo que no va a haber ningún problema. Como heredero del arte y de las pinturas del año nuevo de Yang Liu Qing, ¿qué perspectivas tiene sobre la continuidad y el desarrollo de este arte? La municipalidad de Yang Liu Qing da gran importancia a esta cuestión, empezando por la formación que está a este respecto en la escuela primaria. Y además hay un curso universalizado en esto. Yo también he enviado a varios de mis alumnos a ese curso a profundizar en sus estudios y mejorar su nivel teórico, para que combinen la práctica con la teoría. Ellos lo están haciendo muy bien. Aquí en Yang Liu Qing realizamos cada dos años una exposición de pinturas del año nuevo. Los artistas más experimentados, como yo, así como los aprendices, siempre acudimos a este evento para experimentar las obras. Al fin y al cabo es una oportunidad para promocionar nuestro trabajo. Además de la pintura del año nuevo de Yang Liu Qing, en China numerosas técnicas y expresiones artísticas con siglos de historia se enfrenta hoy con una crisis de desarrollo. En todo el país hay 36 localidades que producen pinturas del año nuevo. A diferencia de la comida, que es algo de lo que la gente no puede prescindir, la pintura del año nuevo lo tiene muy difícil para sobrevivir, porque las familias optan por comprarlas o no, dependiendo de su situación económica. O pueden optar por cuadros occidentales para decorar la casa en vez de elegir una pintura china. Pero el Estado ha insistido mucho en que la pintura del año nuevo forma parte de la cultura nacional. En el pasado, en todo el país había los estilos principales de pintura del año nuevo. Posteriormente se hizo popular la expresión Tao del sur y Liu del norte, que se refiere a las pinturas del año nuevo de Tao Hua Wu en el sur de China y de Yang Liu Qing en el norte. Ahora estamos solicitando juntos la inclusión de la pintura del año nuevo con tabla de madera en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Por eso confío en una perspectiva brillante y promisoria para este arte. Esperamos que mediante el esfuerzo suyo y el de su hijo se logre pasar el conocimiento sobre la pintura del año nuevo de generación en generación. Muchas gracias por todo el empeño que ha puesto en esto. Gracias.